El Valle de Ánimo Las flores de tu florero son como tu de bonita ¡La bonita! A ver, todos a bailarse con río ¡Huyo! Y dice así Las flores de tu florero son como tu de bonita ¡Y arriba las manos, eh! Pero qué bonito huele en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huele ¡Huyo! ¡Arriba mi gente! ¡Suele! Pero con tu flero después lo llené de flores ¡Como han llorado mis ojos por no tener tus amores! ¡Como han llorado mis ojos! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Échale! ¡Eh! ¡Sinco más! ¡Sinco más! ¡Sinco más! ¡Eh! 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 ¡Arriba que rígue! ...que serme escuchando... ...que la mujeres soltean, gritan a ver... ...